Con permiso de mis amigos, estos versos que traigo conmigo son escritos para un hombre al que todos llamaban Chalino Sánchez era su apellido, le han cortado Chile y su camino Una madrugada de mayo, 16 para ser más preciso el 92 corriendo, lo llevaron al último juicio cuatro falsos federales y la muerte en un cuerno de chivo Los rumores vienen y van y la gente no queda contenta lo encontraron al amanecer y en los ojos tenía una venda, unas balas cruzando la cien otros dicen ajuste de cuentas Esa gente del noroeste lo escuchaba cantar sus canciones pero él llevaba adentro un pasado con muchas razones que insistían en vencerlo por venganza o tal vez por amores Por el rumbo de California, una vez tuvo un enfrentamiento por fortuna fracasaron, el matarlo quedó en el intento cicatrices le quedaron, esas balas minaron su cuerpo Ahora quedan unas canciones que el destino certero dispuso que Chalino las cantara, lo ranchero siempre fue su gusto Ay te encargo vida mía, cuando escuches la carta de luto Fue su última pasión en la noche y en la madrugada Sus canciones la noche anterior y su muerte al llegar la mañana Esa gente que llora su voz, solo escucha canciones grabadas Fue su última pasión en la madrugada